El sector y la población de personas con discapacidad, nuevamente salimos a la palestra y nos encontramos muy preocupados porque vemos que va a haber un incremento de doble aguinaldo de 1.200 bolivianos para las empresas públicas y privadas. ¿Y qué hay del sector de las personas con discapacidad? ¿Por qué no pagar una renta de 500 bolivianos? Si la plata va a salir del Tesoro General de la Nación, también nosotros tenemos un fondo de 40 millones de bolivianos que lo malgastan y lo malutilizan a Trochimochi y el gobierno dice que no hay plata. Eso es una falacia y una gran mentira. Sin embargo, nosotros no vamos a dejar de que esto se dé. Si hay incremento para las empresas públicas y privadas, ¿por qué no haberlo para el sector de personas con discapacidad? Estamos nuevamente a la espera de que el 27 de enero del año que viene, tanto la Cámara de Diputados como el presidente del Estado Plurinacional den curso al pago de la renta de los 500 bolivianos mensual para el sector. De no ser así, nosotros ya nos reuniremos y buscaremos los mecanismos para ver qué tipo de acciones y medidas tomamos.